bcr valores le presenta cómo generar su estado de cuenta en nuestro sitio web privado el cual resume el estado actual de sus inversiones una vez que se encuentre en la página principal debe dirigirse al menú en la opción custodio bcr valores estado de cuenta seleccionar la fecha que desea consultar luego dar clic en el botón descargar reporte para finalizar se descargará el documento en formato pdf nuestro objetivo es ofrecerle un servicio que exceda sus expectativas